Hemos sido fuertes y solidarios ante la adversidad. Los terremotos nos dejaron nuevamente heridos. Aún así nos levantamos, mostramos determinación, coraje, valentía y la necesidad de reencontrarnos. Terminamos la dolorosa tarea de rescatar a nuestros muertos. Buscamos y encontramos a los sobrevivientes. Es tiempo de reconstruir. Nos vemos obligados a diseñar formas nuevas de entendernos, de borrar las fracturas que nos provocan la naturaleza. Hoy habremos de conversar sobre experiencias de éxito, de hermandad y crear un tejido social dinámico y comprometido. El mundo nos ayudó, pero también sorprendió nuestra interés. Países se comprometen a regresar con tecnología. Y estamos dispuestos a seguir el ejemplo de los millones de jóvenes que salieron en todo el país a colaborar. En la Academia Nacional de Periodistas de Radio y Televisión generaremos una nueva inercia, la de sumar. Aquí, en Lampert, difundimos ideas que nos nutren, porque sin duda, todos somos uno. Fuerza, México.